Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad clase de biología para el quinto semestre Grupo A. En esta ocasión, el tema relacionado con los posibles efectos que permiten el proceso de la evolución a nivel genético es el tema que vamos a abordar en particular. ¿De qué manera lo vamos a relacionar y cómo es que tiene que ver con los posibles asuntos de la evolución genética? Bueno, pues dos videos que se seleccionaron nos van a ayudar a entender la cuestión de cómo es que a lo largo del tiempo, de generación en generación, ha habido cambios en la estructura, en la forma de los seres humanos y además, cómo es que nosotros mantenemos ciertos rasgos que determinan casi casi los aspectos del lugar de donde procedemos, a quién nos parecemos, por qué nos parecemos a otros más que... Por ejemplo, puede ser que nos parezcamos a los abuelos, algún tío o, en particular, a la familia de la mamá, del papá. Eso ya lo estudiaron en las leyes de Mendel, en las leyes genéticas, de la genética. Pero ahora, estos dos videos seleccionados tienen que ver con los aspectos muy relacionados con los posibles cambios hacia las futuras generaciones. En particular, le podemos decir que se llaman los aspectos que permiten que haya evolución de las especies. Y de qué manera una especie va a evolucionar, pues, siguiendo lo que nos indica el tema. El tema en particular se llama epigenética. La pregunta es, ¿qué es la epigenética? ¿De qué manera nos afecta, nos beneficia? ¿Cuáles son los aspectos que determinan que haya cambios? Los aspectos que determinan que haya algún salto insignificativo, pero muy importante. ¿Cómo es que, de una generación a otra, uno de los hijos de la pareja es más enfermizo que otro, o es más alegre o menos alegre, o tenga algunos rasgos importantes en su forma de ser, su comportamiento, o en su expresión, ya sea más chaparrito, más moreno, algún otro elemento? Y esto nos lo explica un poquito con detenimiento la idea de epigenética, el concepto, el estudio en biología de cómo se da el proceso de cambio o evolución entre una generación y otra. Cambios muy insignificantes, a veces no se ven, a veces no, no es posible saber de ellos, a menos de que se haga un análisis clínico, biológico o de laboratorio genético, y ahí se vean las diferencias. Pero a lo largo de los años, mil años, dos mil años, pues va a haber esas variaciones. Por ejemplo, el hecho de que nuestra piel, por ejemplo yo, sea un poco más lampiño o no tenga vellos, aquí comparados con algunos otros familiares, primos, hermanos, o lo que fuera. Y entonces, esos aspectos muy importantes que pueden ser insignificantes, pero que determinan la posible evolución a largo tiempo. Entonces, pues vamos a ver, son dos. El primero se trata, el primero de los videos se trata de cómo ir definiendo algunos aspectos muy importantes, algunos aspectos significativos. Y entonces, vamos a ver, ¿qué es la epigenética? Y entonces, la epigenética, ¿cómo es que? Ahorita no vamos a ver quién la estudió, ni nada por el estilo, pero sí, de alguna manera, vamos a informarnos de manera general, de manera, pues, un poquito, así como una difusión de la idea. Me gustaría que también hubiera oportunidad de comentarlo con la familia, con los hermanos, primos, tíos, el papá, la mamá, de este tema muy interesante. Va a tener algunos subtítulos, por si luego no se escucha bien o tenemos problema con el audio, porque a veces, pues, hay ruido en casa o de acuerdo al lugar donde estamos, y entonces, los subtítulos nos van a ayudar de una manera muy importante a esta cuestión. En el momento que iniciamos, no hay ningún, este, no hay nadie todavía, todavía no están, ¿cómo se puede decir? Todavía no hay quien nos atienda, no hay alumnos. Bien, estamos ya grabando, y se inició la grabación hace unos momentos, pero, estábamos esperando a ver si aparecía algún alumno para poder compartir nuestra información, el tema, que nos, este, pues, el tema que está relacionado con los posibles aspectos de la evolución. Bien, iniciamos. No hay, hasta ahorita, invitados. Acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es la influencia del medio ambiente en la expresión genética. Ya hemos hablado de la genética, del ADN, de los cromosomas y de los mecanismos hereditarios. La epigenética trata sobre la influencia que tiene en dónde vivimos, cómo nos alimentamos, qué hábitos tenemos en esa expresión genética. También es llamada epigénesis. Nosotros poseemos un mecanismo que rige el funcionamiento de nuestros genes sin que esto altere la estructura del ADN. Los genes se activan y desactivan en diferentes etapas del desarrollo de manera natural, por ejemplo, cuando entramos a la pubertad o cuando las mujeres se embarazan. Sin embargo, también puede haber activación y desactivación de genes por influencia del medio ambiente. Por tanto, podemos decir que el medio ambiente puede influir en cuándo y qué genes se van a activar o desactivar. ¿Cómo funciona esto? Nuestros hábitos y nuestras experiencias de vida producen cambios químicos en nuestro cuerpo. Algunos factores ambientales como el estrés excesivo o el tabaquismo pueden iniciar procesos químicos que lleven a cambios en el epigenoma. Estas sustancias químicas se imprimen en un determinado gen y hacen que se altere la interpretación del ADN de dicho gen por parte de las células. Recordemos que nuestras células tienen que interpretar el ADN de nuestros genes para poder funcionar de una manera determinada. Las sustancias químicas de las que hablamos hacen que esta interpretación se modifique, se altere y ya no sea la misma que sin ellas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos hábitos que se tienen en el mundo de hoy como comer comida extremadamente procesada o lo que podríamos llamar comida chatarra, fumar o ingerir sustancias tóxicas para el organismo. También el estrés excesivo por consecuencia del trabajo o de las relaciones familiares poco saludables. Y así como hay hábitos y formas de vida un poco perjudiciales, hay hábitos que también nos hacen bien, como por ejemplo el hacer ejercicio, el meditar, el dormir adecuadamente, etc. Continuemos. Es así como los genes pueden activarse o desactivarse de acuerdo al medio en que vivimos y los hábitos que tenemos. Epi significa sobre, sobre la genética. Son alteraciones que se dan sobre el ADN sin dañar su estructura, sino solo su funcionamiento. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué factores ambientales van a influir para que se activen o se desactiven ciertos genes o en el funcionamiento de mis genes? Pues primero, ¿en dónde vives? Si vives en una ciudad muy contaminada, si vives en el campo, si vives con la naturaleza, si el agua que consumes está limpia o tiene sustancias químicas nocivas, ¿con qué te alimentas también influye? Si te alimentas bien o, por el contrario, sufres de desnutrición, si los alimentos que consumes son frescos, son saludables, o, por el contrario, consumes mucha comida procesada o que contiene muchas sustancias químicas, si duermes bien o no, ¿cuánta actividad física realizas? Si de repente muy poca o demasiada. Si tu entorno es estresante o no, es decir, si estás la mayor parte del tiempo relajado, o si por el contrario estás muy nervioso, ansioso, porque alrededor tuyo hay muchas cosas que te hacen sentir alterado o nervioso. Y también si fumas o bebes o si ingieres sustancias tóxicas para tu organismo. Todo eso influye. Y no solo eso, sino que la parte social también influye mucho en la epigenética. ¿Por qué? Bien, en este caso, todos esos elementos que están ahí asociados tienen que ver con nuestra historia diaria. Y si nos vamos un poquito hacia el pasado, un poquito, dos mil, tres mil años, cuatro mil años, en ese tiempo, los habitantes del mundo, hace cuatro mil años, por decirlo así, o hasta hace doscientos años, la gente vivía poco, cincuenta, cuarenta y cinco, sesenta años, más o menos. Y en nuestro tiempo, en este tiempo moderno, sabemos de gente que vive ochenta, noventa, cien, ciento diez años. Algunos se conservan bien, por ejemplo, en China. Hay videos donde los viejitos están ahí haciendo ejercicio en la mañana, el Tai Chi famoso. Y entonces, esa gente se mantiene viva, se mantiene en movimiento, y su salud no está tan desagradable. Pero si nos vamos a la historia, a mí por eso me gusta mucho la historia, cualquier etapa de la humanidad está marcada por cuestiones de guerra. Actualmente, nuestro tiempo está marcado por cuestiones de salud, por ejemplo, el COVID, la influenza, la cuestión de esas cosas del mono, ¿cómo se dice? de las contaminaciones por otros factores muy importantes, por la basura, por el humo, el smog en las ciudades grandes, etcétera. ¿De qué manera van a repercutir en lo que ahorita van a decir en la cuestión del cáncer, de la diabetes? Y todo eso tiene que ver con la epigenética. Continuamos. ¿Qué es importante saber sobre la epigenética? Buena pregunta. Primero, porque enfermedades como el cáncer, la diabetes y las cardiopatías pueden ser explicadas por esto, pueden tener su origen en esto. También porque es necesario que seas consciente que tu modo de vivir puede afectar tu salud y que tal vez vas a necesitar hacer algunos cambios para que tu salud esté en óptimas condiciones. Como te comentaba, los factores ambientales también pueden ser de naturaleza social. Es decir, cómo te relacionas tú con las demás personas que están a tu alrededor. Las células son particularmente vulnerables a la modificación epigenética en periodos críticos, como la pubertad o el embarazo. Es por eso que el ser humano en estas etapas debe cuidarse o ser cuidado mucho más. Las modificaciones epigenéticas pueden ser heredables. Es decir, que todas esas experiencias y todas esas modificaciones pueden llegar a ser transmitidas de padres a hijos e incluso a nietos. Por eso es importante saber todo esto. Ahora les voy a contar algunos ejemplos de influencia de la epigenética. Por ejemplo, se han dado casos en investigaciones que un gemelo puede ser susceptible a una enfermedad y el otro gemelo no, teniendo en cuenta de que los gemelos comparten su ADN. Es decir, en el caso de los gemelos idénticos, la secuencia de ADN es igual. ¿Y por qué es que uno puede desarrollar o puede ser vulnerable a una enfermedad y el otro no? Eso lo explica la epigenética. Otro ejemplo es en el cual hay gemelos que desarrollan la misma enfermedad, pero en edades distintas. De repente tienen un gen determinado ambos. Sin embargo, no los dos desarrollan esa enfermedad al mismo tiempo, sino que el gen se activa en edades diferentes de acuerdo al entorno de cada uno o a cómo ve la vida cada uno también. Un ejemplo muy impactante es sobre los sobrevivientes en campos de prisioneros de guerra. En un artículo de la BBC cuentan que al final de la guerra civil de Estados Unidos hubo muchos prisioneros en campos de prisioneros de guerra de la Confederación y sus condiciones eran terribles. Muchos de ellos murieron allí, pero los que lograron sobrevivir fueron marcados de por vida por estas experiencias, ya que tuvieron problemas de salud, peores perspectivas laborales y menor esperanza de vida. Y no solo eso, sino que estos efectos se extendieron a los hijos y a los nietos de esas personas. Hay estudios que indican que el aislamiento social puede llegar a producir enfermedades inflamatorias en las personas, cardiopatías y enfermedades autoinmunes. Y hay también otros estudios que indican que el estilo de vida de una mujer puede influenciar en la salud de su descendencia, tanto de sus hijos como de sus nietos. Finalmente, terminemos con un ejemplo de unos gatos clonados. A pesar de que su material genético es idéntico, el color del pelaje de los gatos clonados puede ser diferente como resultado de influencias ambientales. Esto quiere decir que los cambios epigenéticos pueden alterar el fenotipo sin alterar el genotipo. El fenotipo es la expresión genética que podemos ver, el color de los ojos, la forma del cuerpo, etc. Y el genotipo es lo que no podemos ver, es decir, la secuencia de nuestro ADN. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden... Bien, con esto vamos a terminar la primera presentación. Y nos vamos al segundo video que está seleccionado. Es algo así como el complemento. En este complemento, tratado de una manera diferente, pero también interesante, porque ahora se ve un aspecto un poquito diferente, un poquito diferente, ya que tiene que ver con la cuestión de cómo se expresa la transmisión del ADN al ARN y luego a la producción de proteínas y de qué manera interviene la epigenética en este proceso, que también es muy importante. Bien, hasta el momento no hay todavía, todavía no hay invitados para nuestra clase. Bueno, pero pues esperamos que más tarde se pueda ver el video, lo podamos compartir y pues se haga un poquito la información generalizada para los alumnos de este grupo Quinto A y se tengan elementos de, ¿cómo se puede decir?, para compartir y generar algún debate más tarde, porque esto me pareció muy interesante. Continuamos con la cuestión de los videos. Entonces, ya estamos compartiendo. Seguimos en esta situación y vemos este diferente video. Está interesante. ¿Qué pasaría si te digo que debido a que alguien que estuvo preso en un campo de concentración de la Alemania nazi puede ser el causante de alguna afectación genética hoy en día? ¿Es posible que un hecho traumático en el pasado afecte a futuras generaciones? Hablemos de epigenética. Los seres humanos somos la expresión viva de las proteínas que fabricamos a partir de nuestro ADN. Estamos constituidos por células y cada una de ellas, excepto las sexuales, contiene 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas son una línea muy larga de nucleótidos que conforman nuestro ADN. Esta línea de nucleótidos se divide en genes y la podemos comparar con una máquina productora de proteínas con un manual para formarlas. Es el manual de producción de lo que debemos ser y está predeterminada en nuestra impronta genética el color de piel, ojos, con textura física y hasta parte de nuestra personalidad. En base al ADN que tenemos dentro del núcleo de la célula, produciremos ARN mediante un proceso conocido como transcripción. El ARN formado se lo denomina ARN mensajero y saldrá del núcleo hacia el citoplasma celular para formar las proteínas. Su formación es llevada a cabo por los ribosomas que leerán este ARN e irán pegando aminoácidos hasta la formación de las diferentes proteínas. Este último... Este esquema muy interesante en el proceso que ya se había explicado en clases anteriores de la transformación de ADN, ARN y proteínas y cómo se interfieren, cómo intervienen algunos elementos para su formación. Los aminoácidos en el ribosoma o en los ribosomas son muy importantes para la formación de proteínas. Este último proceso es denominado traducción. El cuerpo humano es la expresión de estas moléculas de ADN por lo que podemos imaginar a esta secuencia genética de ADN como una máquina de genes que ensambla proteínas siguiendo esta secuencia. Un concepto muy importante es que las proteínas del cuerpo no se fabrican continuamente y hay momentos que por diferentes mecanismos se activa o inhibe dicha producción. O sea, que por muchos momentos produciremos ciertas proteínas y por otros no. Es como que si hubiese un interruptor que prende o apaga la máquina. Está comprobado que estos interruptores existen y en ciertos casos se pegan a los diferentes genes y se denominan epigenomas. Cuando se pega un grupo químico de los metilos a los genes ocurre lo que se conoce como metilación y está bien estudiada y se sabe que inhibe la transcripción del ARN lo que lleva a frenar la síntesis proteica. Mientras que hay otros que harán lo contrario, estimularán la transcripción de dichos genes e inclusive pueden aumentar la cantidad y velocidad de producción proteica. También está demostrado que dichos cambios epigenéticos se pueden mantener en la división celular por lo que se conservan de una célula madre a una célula hija. La metilación del ADN por su parte es uno de los procesos epigenéticos más relacionados con los trastornos postraumáticos y el desarrollo de algunas enfermedades. Estudiando veteranos de guerra, se descubrieron cambios moleculares en aquellos con estrés postraumático. Estas investigaciones sugieren que una vulnerabilidad en un proceso epigenético como la metilación del ADN predispondría a una alteración en la respuesta futura del organismo al estrés. Y si bien muchos de estos cambios epigenéticos del ADN no afectan o se borran en el espermatozoide u óvulo, algunos se conservarán y al conservarse estos cambios en las células sexuales se heredarán de padres a hijos. Por lo que muchas de las experiencias vividas por nuestros progenitores, las cuales modificaron su expresión genética, pueden ser heredadas a sus hijos dándole forma a nuestro propio epigenoma. Esto lleva a la... Ahí, esto es muy importante, muy interesante. La historia genética de los papás, por ejemplo, en su tiempo de juventud, va a determinar algunos aspectos de cómo van a nacer sus hijos y qué rasgos van a heredar, qué situaciones, el carácter, el tipo de estructura física, etcétera. Y entonces, son aspectos muy ligerísimos, muy chiquitos, que no son significativos, así muy grandes, pero que son determinantes, muy determinantes. Y entonces, lo más importante es que se puedan cuidar los futuros papás, la futura mamá, para no generar hijos o descendencia con deficiencias de salud u otros aspectos interesantes. Vamos a continuar para terminar esto. La conclusión de que muchas de las atrocidades cometidas en la historia del hombre, cuyas víctimas afortunadamente sobrevivieron a ellas, provocaron metilaciones en regiones del genoma humano que pueden interferir en el control de estrés y la ansiedad, llevando no solo a la afectación de la persona que sufre el trauma, sino también a su futura generación. Hasta ahí termina nuestro video. Y pues lástima, no hubo alumnos para hacer algún análisis, para compartir alguna idea, para hacer algún intercambio de lo que les pareció importante o interesante, pero que tiene que ver con lo que va a suceder en una, dos o tres generaciones de acuerdo al ritmo de vida, lo que comemos, cómo vivimos, etcétera. Por ejemplo, en nuestro tiempo, pues hay muchas situaciones de violencia, hay muchas situaciones en las que tiene que ver los asaltos en la calle o no se diga más que la cuestión del consumo de drogas, de eso se va a tratar la cuestión de que los hijos de los que ahora son jóvenes repercutan en la salud de sus niños, de sus hijos, nietos y bisnietos. Entonces, para mí, este tema de la epigenética me pareció muy importante para tratar el tema de la evolución, de la herencia genética y demás, y poder cerrar un poquito los temas de la biología que nos marca el programa de actividades. No tenemos más que decir que la conclusión es debemos cuidar a las futuras mamás, debemos cuidar nuestros hábitos, nuestra alimentación y todo lo que forma parte de nosotros para que podamos tener, o ustedes puedan tener, una descendencia saludable y además con una, ¿cómo se llama?, una forma de vida también que pudiera ser muy, pero muy de mucha calidad. Bien, entonces, no, no decimos adiós, decimos hasta luego, porque a lo mejor este tema lo vamos a retomar un poco más adelante. Gracias y nos estaremos viendo en clase normal. Hasta luego.